Hola expertos y no tan expertos, sí, estamos aislados, pero que eso no sea un problema. Si quieres tener a tus amigos cerca, aquí te hemos preparado un vídeo con 10 juegos para jugar con ellos directamente desde el móvil y que lo sientas un poquito más cerca de ti. ¡Comenzamos! Y empezamos con una aplicación que seguramente no necesites ni descargar porque ya la tengas en tu móvil. Hoy hablamos de Instagram y de sus Instagram Stories. ¿Por qué? Porque hay muchos juegos con los que divertirte con tus amigos de esta manera. No debemos olvidarnos del potencial de Instagram Stories y sus herramientas de dibujo. Si vamos a la herramienta de dibujo y, por ejemplo, ponemos la mano delante de la cámara, hacemos una foto en negro, podremos dibujar con la herramienta de dibujo aquí arriba. Uno de los juegos que se está destilando es el de dibujar una zanahoria, por ejemplo. Y una vez que la tenemos, no olvidarnos de mencionar a nuestros amigos con proba. Y cualquiera de los mensajes. Recuerda que el juego es mencionar a varias personas para asegurarte de que alguna de ellas hace una versión de tu dibujo y la comparte nominando a otras personas para que repitan la experiencia. Y así una y otra vez. Otra opción interesante que se está destilando es ir a la lupa y en las búsquedas buscar a una cuenta de plantillas, como Plantillas Maker. En esta cuenta nos encontramos con toda clase de plantillas que podemos utilizar a nuestra favor. Lo único que tenemos que hacer es ir a los destacados, coger alguna de ellas, pulsar en pantalla para detener el progreso y borrar cualquier información de la cuenta, hacer una captura de pantalla con el botón de apagado encendido y bajando el volumen. Lo único que tenemos que hacer es ir a nuestro Instagram Stories, compartirlo y marcar aquí todo lo que queramos. Y por supuesto mencionar a otras personas para que repitan la actividad. Otra opción es utilizar los filtros de Instagram para grabarte haciéndote algún reto viral y también mencionar a otras personas para que repitan la acción. Ah, pero tú quieres verte con tus amigos, ¿no? Pues hay una aplicación que te permite realizar videollamadas y jugar a la vez. Esta es. Esta aplicación se llama House Party. Y lo que nos permite es, una vez que nos hemos registrado, que hemos introducido nuestras claves, es realizar una videollamada y jugar con esas personas a la vez, mientras nos vemos y nos estamos escuchando. Una buena forma de socializar en estos días. Bueno, y una vez que estamos con nuestros amigos, solo tenemos que marcar aquí en los dados y abrir alguno de los juegos. Tenemos desde Trivial hasta una especie de Pictionary. Pulsamos sobre el que queremos, decimos quién tiene que dibujar o participar y empezamos. ¿Cómo era si me como una ficha cuento 20 o cuento 40? ¿O eso era cuando llegaba a casa? Otro de los juegos que no puede faltar es el Parchis. Existe una aplicación llamada Parchis Star, en la que si nos vinculamos con nuestra cuenta de Facebook, podremos echar una partidita con nuestros amigos o con cualquier otra persona del mundo. Puedes hasta formar equipo o jugar con amigos. Para invitar amigos tendrás que hacerlo a través de Facebook, con los amigos que tienes por aquí. Selecciona con quién quieres jugar o incluso manda la invitación a través de WhatsApp. Y una vez que estés dentro del juego, pues a jugar al Parchis. Con las normas de siempre. Respira profundamente. ¿Tienes algún lápiz óptico de este estilo? Esto es muy sencillito. Pues lo vas a necesitar para jugar al Pictionary. Bueno, a este estilo de Pictionary, mira. Pinturillo 2 es otro juego para disfrutar con amigos. Y puedes jugar online u offline, dependiendo de tu conexión. Eso sí, para crear una mesa privada con los amigos que tú quieras, tendrás que ver un anuncio de publicidad. Un requisito necesario para jugar gratis a este juego. Una vez que has visto el anuncio, lo único que tienes que hacer es o bien crear una nueva mesa con un código, si eres tú quien lo va a crear. O bien, si ha sido otra persona la que ha creado el código, que te lo envíe para introducirlo en la parte de arriba. Crear una nueva mesa. Solo tenemos que compartir el número de mesa y la clave que hemos dado. Y listo. Ya podremos empezar a jugar con otros amigos. Y a ver quién dibuja mejor. Apalabrados es otro de esos juegos clásicos para los amantes de las letras y las palabras. Es básicamente un Scrabble, pero hecho más social. Eso sí, tenemos que firmar a través de Facebook. De esta manera tendremos nuestra cuenta de Facebook vinculada y podremos utilizar nuestros contactos de Facebook para jugar. Es decir, nuestros amigos. Solo tienes que elegir con quién. Y darle a jugar. Y si no tienes ningún amigo en Facebook y quieres jugar solo, pero con personas reales, pues le das a jugar ahora. Eliges el idioma, eliges el modo juego, si rápido o clásico. Y puedes elegir oponentes o amigos o aleatorios para que sean personas de cualquier parte del mundo que jueguen con este idioma. Y empezamos a jugar. Chúpate dos. Pues chúpate cuatro. Pues chúpate ocho. Ay, me encanta este juego. Seguro que alguna vez, en algún verano de piscina, has jugado al 1. Un juego clásico de cartas que ahora puedes disfrutar en el móvil y con tus amigos. Lo único que tienes que hacer es descargarte el juego. Eso sí, para jugar con amigos tendrás que ir a la parte social. Y una vez dentro de estar en el menú, dar a invitar amigos. Puedes hacer invitaciones por WhatsApp, por correo electrónico o por cualquier otra vía, incluso mensaje. De esta manera, tus amigos recibirán la invitación, podrán aceptarte y una vez desde aquí, añadirlos para jugar cualquier tipo de partida con ellos. Y si no, siempre tienes el modo clásico o el inicio rápido para jugar dos contra dos o tú contra el resto. Aleatoriamente, con personas de todo el mundo. Pero oye, que si te van mal los juegos clásicos o quieres jugar con personas mayores o te hace falta ese binguito tuyo de los domingos, lo puedes echar cualquier día con tus amigos desde el móvil. Así. Otra opción que tienes es el bingo. Loco Bingo Online te permite jugar con amigos directamente desde tu móvil. Solo hay que descargarla y una vez dentro, conectarte con Facebook. De la misma manera que los otros juegos, cuando te conectes con esta red social, podrás encontrar tus amigos y contactos de Facebook para jugar con ellos. El juego te permite jugar con personas de todo el mundo aleatoriamente, que no conozcas absolutamente de nada. En caso de que no tengas amigos jugando al bingo o nadie más quiera jugar. Los números se van marcando solos, pero tienes números premiados. Y una vez que tengas una línea, pues lo único que tienes que hacer es pulsar sobre ese cartón. Y ya está, como el bingo normal. Pero si lo que quieres hacer es jugar con amigos, tendrás que venirte al menú y pulsar en amigos y partidas. Al tener tu cuenta de Facebook vinculada, verás aquí tus contactos. Solo tendrás que pulsar uno y pulsar en el botón retard para unirlo a una de tus partidas. Y de esta manera poder seguir jugando con amigos que sí conoces, en vez de con personas aleatorias. Y digo yo, que si yo estuviera aislado con alguien, que no es el caso, ¿no hay juegos para jugar dos personas a la vez en el móvil? Juegos gratis para dos jugadores te permite precisamente que dos personas juguéis dentro del mismo móvil. Solo tienes que instalarlo y elegir el número de jugadores. Algunos juegos incluso incluyen a una tercera persona. Hay diferentes juegos, desde sencillos a algo más elaborados y dependiendo de diferentes habilidades. Puedes jugar aleatoriamente si pulsas en esta opción. Y ya está, empezar a practicar. Cada juego tiene su propia definición y sus reglas, así que atiende bien antes de jugar. En este, pulsa sobre la zona de tu territorio donde quieras desplacer el círculo. Y esquiva las balas. Lo único que tienes que hacer es aguantar. En este caso, busque y pulsa sobre los números de tu color en orden ascendente. Claro que cuando juntas dos manos de dos personas diferentes, el reto está ahí. Tienes muchos minijuegos para disfrutar en pareja o incluso trío. Así que elige bien y pasa un buen tiempo jugando en el mismo móvil. ¿Quieres demostrar que eres un auténtico sabelotodo delante de todos tus amigos sin quedar como un gilí? Porque hay dos tipos de personas, los fuertes y los gilís. Pues tiene este juego para divertiros en grupo. Todo utilizando el coco. No podía faltar Preguntados. Otro de los juegos famosos de hace unos años que te permite retar a personas reales. Ya sea de todo el mundo o directamente amigos tuyos. ¿Cómo? Pues fácil, vinculando tu cuenta de Facebook a este juego. De esta manera poder jugar con tus amigos. Una vez que hayas jugado la partida inicial, solo tendrás que pasar a jugar una partida normal. Ando a jugar. Seleccionando el modo que quieres, modo clásico. Si quieres jugar con varias personas. Y aquí escogiendo un oponente. Si tienes algún amigo conectado al juego con su cuenta de Facebook, te aparecerá. Así que solo tienes que seleccionar a quien quieras. Y empezar a jugar. Y ahora tiras la ruleta y contestas preguntas. Os tengo que confesar que este juego es de mis favoritos. Aunque quizá no lo conozcas, Slytherio fue la sensación hace varios años. Pero sigue vigente. Puedes jugar con todos tus amigos en el mismo escenario para cazar serpientes más pequeñas. Así. Puede ser un juego muy sencillo, pero Slytherio te hará pasar todas estas horas muertas de confinamiento de manera muy rápida. Solo tienes que jugar online para jugar con jugadores de todo el mundo. O jugar contra la inteligencia artificial si no tienes conexión a internet. Y una vez dentro, solo tienes que capturar bolas para crecer. Y por supuesto, huir o acabar con otras serpientes. Sin que te devoren a ti, claro. Pues ya estaría. Ahora tienes mucho contenido para llenar estas horas muertas de aislamiento con tus amigos. Ya sabes que si te ha gustado este vídeo me puedes dejar un me gusta. ¿Es alguna duda, algún comentario o conoces otros juegos para compartir con tus amigos y familiares? Pues déjamelo aquí en la sección de comentarios. Y lo más importante, no te vayas de este vídeo sin suscribirte a nuestro canal de tuexperto.com y darle a la campanita de notificaciones para que YouTube te avise de nuestros nuevos vídeos. Y yo no pierdo ni un minuto y me voy a jugar un ratito. ¡Chao! Así. ¡Tiqueta! ¿Qué puedes hacer con tus amigos? Pues lo vas a necesitar... No es tu conexión. Soy yo. Yo estoy... ¡Eh! No va nadie al volante. ¡Vamos! ¡Qué bello! ¡Halanz toado! Gracias por ver el video.